Súper, pero es que lo que es, dilo lo que te lo va a decir. Cuando yo te conocí, tú tenías un cuerpo de sirena, pero ahora que te veo bien, tú a mí lo que es, me des pena. Dice, dice, es que tú no me das nota, eso era antes molleta, cuando tú estabas una mami, mami, y borra de papeleta, ahora la vaina es diferente, los tiempos han cambiado, ya tú no eres la muñeca de antes.